Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a separar a ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal No volverá a pasar En la misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue el miedo Si yo me equivoqué Te pido perdón Cuando vuelvas Brillará de nuevo el sol 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 Se acabará de sufrir Y mi corazón volverá a ser fada a ti Me enamoré una vez y me pagaron mal No volverá a pasar la misma situación Quiero saber por qué vine y cuál fue mi error Si yo me equivoqué, te pido perdón Gracias por ver el video